¡Bienvenida y buenas semanas! ¡Bien, amor, bien, amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ready, ready, ready! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Agua toda la raza que estaba pidiendo, mereque! ¡Suéltala, compadre! ¡Agarren, agarren! ¡La saquen a bailar! ¡Esta noche lo vamos a disfrutar al máximo! ¡Aquí anda Jesse! ¡Esta noche lo vamos a disfrutar al máximo! ¡Aquí anda Jesse! en fin fin para mi cuerpo cantando cuando me don corazon su teleno se la luc명이 ataca hay alguna manera muy hardest La que me quiere y después te va La corazón, la tu, tu, tu La, la, la La, la, la La que me quiere y después te va La corazón, la tu, tu, tu La, la, la La, la, la ¡Vamos!